Y vuelve Correa a la cancha que había salido Va Lucas Lich creo A meter en el centro de Zurda Atención pueblo gimnasista, 21 minutos del primer tiempo Los camiones primero llegando de la camiseta más linda del mundo del área de Rooney Y en el centro pasado Correa que salta Corner, 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 tiro de esquina, no Si, 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 si ¿Tiro de esquina? Si, tiro de esquina para gimnasia de la Punta Zurda Viene la chimenea del sagrado templo del bosque, ahora si Los camiones triperos llenando de camiseta blanca y azul marino El área de Caperucita, Gastón Díaz va a levantar el centro Y en el centro pasado ¡Gol! 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 ¡ ¡1! ¡Capericita colorada! ¡Y prostitita cero! La pelota ahora, Gatilo Barchillo, 3, va a cruzar la mitad de la cancha Baja a gimnasia, a toda velocidad, Marco Oreja, Gatilo Rodríguez Rodríguez que nada más, bien Oreja, bien Oreja, gran quite Es Facundo Oreja, mirá como escapa, ahí Pizzo gana ahora con Silva Le roban la pelota, el niño que está como loco, viene contra la suria Para Silva, ahora está en el centro, Monetti se queda bien Lich Sacándola contra el otro costado, ahora viene a buscar Rodríguez A la marca, Balcoa Lich, allá va a Rodríguez, quiere escapar Y Mesa también, pelota atrás, le van a dar arco, era para, creo que de Sábato Ahí quieren jugar una pared, para que te lo pidieron ellos ¡Te la pidieron ellos, la barri! ¡Ladrón! ¡La barri, ladrón! ¡Ladrón! 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 ¡Ladrón No, 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 no Acá vemos, rebota La pelota pica en el piso Y le va directamente a la oreja Pero oreja está intentando En el pecho le pega En el pecho le pega En el pecho fue, en el pecho En el pecho le pega a la puta madre que te parió La barri La barri Trata de retirar el brazo para que la pelota no le pegue Sabiendo lo que podía llegar a pasar En el hombre Le pega en el pecho del hombre Le pega en el pecho del hombre Claramente, lejos de la mano, lejos del brazo De Facundo Oreja Yo no puedo seguir No puedo seguir con esto El solete de la Berni Como en Rafaela Este solete que se reía De Maldonado, de Sosa De Alonso cuando perdíamos 3 a 0 Yo no puedo No puedo seguir La re concha de tu madre la Berni Hay un tiro libre para ellos Regalo de la Berni, le pidieron Cobra todo lo que le piden Cobra todo lo que le piden Lo echa Oreja Lo echa Oreja La primera amarilla no era Porque tampoco había sido una mano Ni fao ni nada Le mete una suena amarilla Lo echa Le regala un tiro libre en la Megaluna Hay Monetti que la saca Que era el rebote Hijo de muy puta la Berni La concha de tu madre la Berni Hijo de puta Es un solete mal cagado Es un solete mal cagado Hijo de puta Es un solete mal cagado El Campo Gimnasia es una gran obra en Estancia Chica Orientada al desarrollo de Gimnasia Una gran obra para un gran club CamposalobasGimnasia.org.ar Facebook Campo Gimnasia Hijo de puta Nos vive cagando Nos vive cagando todo el partido Ahí está Y los muchachos van a estar festejando Porque a ellos les gusta festejar así Les gusta festejar la mentira Les gusta Les gusta Ser una mentira De esto viven Han vivido toda su vida Gimnasia ha vivido Lo que pudo Con armas nobles Y estos hijos de puta Siempre vivieron de la trampa Y ahí tienen a los árbitros Haciéndoles el juego Que siempre les sirvió Esta mierda Es estudiante de la plata Y los nombro Porque son todo lo que no queremos ser De acá Hasta el último día de nuestra vida Hijo de mil puta Todos Estudiantes La Berni Afa Y la puta que nos parió a todos Terrible Terrible lo que acaban de hacer a Gimnasia No tiene nombre No tiene nombre Lo que le acaban de hacer a Gimnasia Decime Que quieren trope No alcancé a ver Milok Darga Milok Bueno Viene la pelota ahora Contra la mitad de la cancha Para Milok Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos muchachos A ganar el partido Nos metieron la mano Del bolsillo Nosotros no somos de llorar No somos de echarle la culpa A los árbitros Lo que está pasando En este momento En este momento Es terrible A Gimnasia Le han metido la mano Del bolsillo Ahí viene la pelota Contra la punta La va A buscar Blegio Viene atrás Marca Lich Pelota al Awol Awol que va a tomar Lucas Lich Para el único logo Que ahora Empata 1-1 El empate fue de la Berni Del es pierwszy El un Lo 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 Lo